¡Aplausos! Siempre estás, siempre estás sombrando Aunque no pueda ver, estás sombrando Siempre estás, siempre estás sombrando Siempre estás, siempre estás sombrando Aunque no pueda ver, estás sombrando Siempre estás, siempre estás sombrando Siempre estás, siempre estás sombrando Aunque no pueda ver, estás sombrando Aunque no pueda ver, estás sombrando siempre está, siempre está llorando aunque no te lo veas asomando aunque no te lo veas asomando siempre está, siempre está llorando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!